Número 6. Esta totanara se completa con un doble flash de luz LED, trabajando en contacto con el agua, tiene 70 horas de funcionamiento. Tiene una longitud de 15 centímetros y el diámetro de la cesta es de 5 centímetros. Tiene un peso total de 150 gramos. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 5. Totanara de plástico profesional resistente a cualquier profundidad, LED incluido en el precio, cesta de acero inoxidable de 60 milímetros. La totanara pesa 300 gramos. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 4. Totanara de profundidad, de latón, con un peso de un kilo y medio. Su longitud es de 58 centímetros. Incluye 3 cestas de pesca de profundidad. El precio incluye las luces intermitentes. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Totanara de latón cromado con una cesta de 60 milímetros, hecha a mano. LED alto. La totanara pesa 490 gramos, muy resistente, incluye luz intermitente. Un producto excelente por su calidad y precio. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. La totanara artillanal de latón, de excelente calidad, pesa 440 gramos y es muy robusta. Alcanza una profundidad de 150 metros. Muy apreciado por los usuarios. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Totanara de excelente profundidad, de latón, pesa 1,5 kg. Tiene una longitud de 38 centímetros y 2 cestas de 2 cestas de profundidad de pesca. Está equipado con luces intermitentes. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias!